Mi nombre es Adolfo Rodríguez, yo soy el presidente de Casa Cuba y un inmigrante de Cuba. Gracias a este Estados Unidos yo pude traer mi familia en 1968 huyendo del comunismo que Fidel Castro había puesto en nuestra isla. Una isla que tenía prosperidad se la quitó. Este país lo abrió los brazos y le dio la oportunidad de poder hacer una vida nueva aquí. Pero esta vida nueva con todos los beneficios que nos ha dado este país están en peligro. La agenda del Partido Demócrata es quitarle al rico para dar a los pobres. Esas fueron las mismas propagandas que dio Fidel Castro a los cubanos en Cuba. Yo les digo, ahora es el tiempo de ser conservador, ahora es el tiempo de ayudar a este país que vaya para adelante y el Partido Republicano es el partido que está mirando atrás de nosotros. Cuando venga la elección este año, voten republicanos. Gracias. Gracias. Gracias.